3 de marzo del 2013 y aquí estamos en la unidad deportiva Valle del Sol en tu programa 7 versus 7 viendo el partido entre Cali y Real Pazuki, un gol, un golazo en este momento de un tiro libre que se ejecutó por parte de Cali que termina poniendo el marcador 2 a 0 cuando el equipo de Real Pazuki ha presentado una alineación bien cerrada en la línea de defensa y le ha costado mucho a Cali poder remontar y poder sobrepasar esta línea defensiva del deportivo Pazuki. Real Pazuki se ha presentado con César Salinas, Eber Rodríguez, Cristian Sánchez, David Espinosa, José Olivas, Elías Márquez, Alfredo Pavón y Francisco Soto y por su lado Cali con Eduardo Zavala, José Rojas, Gerardo Pérez, Oscar Ruiz, Marco Brito, Misael Martínez, Gilberto Dorado, Juan de la Cruz, Alejandro Valdés y Sergio Acosta 2 a 0 el partido y estamos acá con el profesor Jaime, Jaime un profesor del Endit que además es del centro universitario Paso del Norte profesor y bueno aquí lo tenemos con nosotros, comanda profe Jaime que cuenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Eferino, buenas tardes a todo el teleauditorio. Pues nada, estoy viendo los juegos, fíjate que es raro que yo vea juegos de fútbol, por lo general tú sabes bien que yo soy de otro deporte pero me divierte mucho más en vivo y más viendo a estos jóvenes que están aquí en lugar de estar haciendo cosas indebidas. Sí, un ámbito muy agradable en todo sentido por las instalaciones, por el césped, por la cancha que los jugadores tienen un comportamiento correcto, ¿no? Deportivo el profe es psicólogo y es uno de los profesores que aprendemos mucho de lo que es el tema de la metodología científica en este último módulo para poder organizar todo el tema estadístico, el tema que tiene que ver con la metodología que hace la ciencia, profe. Bueno, sí, fíjate que esa es una materia, tengo que ser honesto contigo y con toda la gente que está ahorita viendo es una materia que cuando la escuchas pues suena como que aburrida porque es método de investigación ¿de qué se trata? No, me va a aburrir, mejor prendo la tele, mejor me pongo a ver otra cosa. Lo que pasa es que tiene mala publicidad, diría yo. Es una materia que si nos ponemos a estudiarla realmente es una materia muy interesante porque en realidad conlleva todo lo que hacemos durante todo el día de toda nuestra vida si nos ponemos a observar detenidamente. Los pasos del método científico los podemos estar llevando de una manera pues digamos más aplicados, más aplicados, si supiéramos cuáles son, los hacemos pero de una manera empírica, sabiéndolos tendríamos a lo mejor mejores resultados en nuestras vidas. Y que porque realmente sirve el tema estadístico hoy día, todo lo que es el deporte en general, no hablemos del fútbol solamente, desde el atletismo a cualquiera de las otras actividades deportivas de conjunto, el tema estadístico termina siendo el basamento donde el director técnico empieza a establecer ciertas situaciones con respecto al ataque, a qué es lo que va a hacer en el próximo partido, si le conviene atacar por el medio, por el costado, y todo es en relación a la estadística. Conocer a los jugadores que tiene el equipo contrario, cuáles son las posibilidades que tienen nuestros equipos en función del entrenamiento y de toda la información que nosotros hacemos a nivel estadístico. Entonces, es una materia sumamente importante la metodología científica, lo que usted nos da en el ENDIT. Y bueno, se hace una cuestión de formación que sirve como profesionales. No podemos ser profesionales si no tenemos una organización científica, ¿verdad, profe? Claro que no, bueno, esa es una de las partes importantísimas dentro de la formación profesional de cualquier carrera. El método científico precisamente es lo que nos hace estar más allá de un simple conocimiento simple, empírico de las cosas. O sea, nada más es aplicarse un poquito más y entender cuál es el mecanismo para cada situación. Si yo, por ejemplo, vamos a poner el caso del fútbol, ¿verdad? Si yo soy un jugador, bueno, es una persona que quiere aprender a jugar de inicio, ¿verdad? O quiero que mi hijo aprenda a jugar porque quiero que sea el próximo Chicharito Hernández, pues yo nada más me voy a fijar en que quiero que sea el Chicharito y ya, se acabó. Y cuando lo traiga a los entrenamientos, pues voy a molestarme, voy a sentir presionado si veo que mi hijo no mete goles como el Chicharito a las dos o tres semanas. Entonces, entendiendo lo que es el método científico, es más fácil comprender que para que mi hijo llegue a esas instancias, pues se requiere mucho trabajo, no más es querer. Es una parte muy importante, pero no es suficiente. Los jóvenes se desesperan mucho por esa situación. El método científico nos habla que aparte de llevar un método, bueno, este método no no más es conocerlo ya, sino que es aplicación y es constante, es llevar un método y estarlo aplicando constantemente y serle, ser muy honesto a la hora de aplicarlo, o sea, aquí no nos engañamos. Mira, acaba de meter un gol, muchacho, del equipo de Real Pazuki, 2 a 1. 2 a 1, está poniendo buenos juegos. 2 a 1, un partido peleadísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, te decía entonces, ¿qué nos puede contribuir el método científico a nuestras vidas? Yo diría que mucho. Cuando yo como ser humano veo que tengo, cuento con algo, cuento con ciertas bases para mi vida y entiendo que quiero algo más para mi vida. Quiero, quiero, decirle ejemplo del fútbol, quiero desarrollar habilidades futbolísticas. Bueno, primero que nada, tengo que saber qué quiero. ¿Qué quiero? Bueno, quiero lograr ser muy buen defensa, por ejemplo. ¿Qué cualidades son las que reúnen un buen defensa? Bueno, entonces me pongo a observar. Pues necesito cuestiones que son físicas y necesito cuestiones que son mentales. Un buen defensa no nada más es aquel que está muy al grandote y se barre bien y no pierde marca. Una persona que necesita tener mucha tranquilidad. Entonces, una persona que necesita ser muy inteligente en cuestión emocional. No perder la cabeza, estar al pendiente siempre de su ubicación, de la ubicación de sus compañeros. Entonces, implica más, implica más que el solo hecho de querer jugar y de querer ser como Rafa Márquez, por ejemplo. O sea, es aplicar y llevar una metodología para llevar ese paso, pero siempre y cuando sabiendo qué es lo que quiero lograr. La velocidad, todo ese tipo de habilidades se adquieren con el entrenamiento. Pero las otras condiciones, las condiciones personales de cada individuo, esas también se pueden desarrollar con el método científico. Un partido 2 a 2, donde Real Pazuki ha hecho un trabajo defensivo importante. Cali no pudo remontar esa línea y esa situación. Y bueno, aquí estamos con Brito. Brito, ¿cómo andas, Brito? Muy bien. ¿Bien? Muy, muy bien. Aquí, pues, jugando para ver si llegamos al primer lugar. Pero, pues, ahí seguimos en el primero. Pues, ahorita lo que se nos dio fue un poco de mal arbitraje. Y, pues, nosotros no pudimos sintonizar los goles, meterlos. Fue lo que nos faltó al último. Pero aquí estamos siguiendo. Un partido peleado en todo sentido, en cada momento. Y, bueno, realmente la vimos desde afuera que le costó mucho a Cali superar la defensa que se había amontonado atrás, ¿no? Se habían parado bien Real Pazuki, ¿verdad? Sí, se posicionaron bien en el campo. Pero, pues, nosotros no pudimos pasar ahí para poder colocar el gol. Pero también el arbitraje no se nos prestó para poder nosotros hacer nuestro juego. Eran unas faltas, no eran faltas y las pitaban. O al revés. Ellos eran de nosotros y nos las pitaban. No se nos prestó el juego para poder arrebasar a este equipo. Bueno, ahí estamos. Fue un partidazo, más allá de las situaciones que, bueno, que se irán a tener en cuenta, ¿no? Pero vamos a ver qué le pasa para el próximo partido. Mirá, estábamos hablando recién del tema de la estadística con el profesor Jaime. Con el tema 71 para Cali y 28 para Real Pazuki. Pero lo que tenían todo en contra y además que este porcentaje es porque ustedes vienen entrando a la quinta fecha. Apenas. Es decir, y con cero puntos. Imagínate si nos hubiera tocado entrar desde ceros. Ahorita estaríamos, yo creo, en segundo o tercer lugar. Fácil. Ponle que no en primero porque sí hemos perdido. Pero sí estaríamos en uno de los primeros lugares si nos hubiera tocado entrar desde que comenzó la temporada. Ahí está. Muy bien, muy bien Pazuki. Realmente impresionante. Han tenido un levantón y un trabajo excepcional. Y lo que yo veo es que el grupo es bien unido. Sí, sí. Estamos unidos. Nos une una otra cosa más especial. Eso es por de fuera de cancha. Pero eso es lo que nos une más. Qué bueno, qué bueno. La amistad, la amistad. Sí, la amistad, la amistad. Eso es buenísimo. Bueno, ahí nos vemos. Hasta luego y al otro partido. Hasta el próximo partido. Hasta el próximo partido. Ahí nos vemos, viejo. Don Pedro, ¿cómo le va? Un partido que nos encantó. Nosotros lo vimos afuera. Nos gustó mucho. Fue un partidazo en todo sentido, Pedro. Más allá del empate. Yo sé que ustedes siempre quieren ganar y siempre están ganando. Pero bueno, ¿qué pasó, Pedro? No, el comentario es que se jugó bien. Todo estaba bien. Se estaban jugando bien, se estaban tocando bien. Pero algunas malas decisiones del árbitro provocó que esto se fuera más de lo normal. Y pues ahorita le digo, yo no voy a jugar si me pone este árbitro. No, prefiero regalar los tres puntos que provocar una que van a golpear a los dos muchachos. Que ya van dos o tres partidos que siempre que juego con él llega a tal grado que puede golpearse. Y así es. ¿Cuál fue la situación? Tal vez dejar jugar, no aplicar el reglamento al 100%. ¿Qué es lo que te pareció que fue la falla arbitral? Bueno, yo pienso que este árbitro se echa para atrás con la porra más, porque lo ofende mucho. Si usted se dio cuenta, si vio el partido, casi toda la porra de ellos estuvieron atacándolo con malas palabras y cosas así. Y eso en el fútbol se se ve muy mal. Yo veo que no fue parejo. Dejó correr las jugadas fuertes. Y ahí viene que provocara que ellos entraran en enfrescamientos más fuertes. Y sí, son situaciones que pasan. La situación arbitral a veces siempre es bien álgida en todos los partidos, porque es el verdugo. Es la persona que está determinando cada una de las situaciones que pasan en la cancha. Y bueno, son situaciones que, Pedro, que bueno, ojalá que se puedan remediar de alguna forma. Sí, yo creo que sí hay que hacer algo en ese respecto. Porque sí, no sé, hay que platicar con el árbitro y tratar de ser más parejo para los dos equipos. Seguimos en este partido, profe. Lo hemos estado mirando. Dinamo Boca Jr. Un análisis, profe. Fíjate que ya ves que estamos platicando acerca de la pregunta, que sería bueno que se hiciera el Boca cuando iban 3 a 0. La pregunta científica. La pregunta científica de qué hacer, ¿no? Para que no sigan metiendo goles de entrada. Parece que lo hicieron. Fíjate que ahorita el medio tiempo. No sé si lo han notado, pero se juntaron e hicieron un nuevo planteamiento. Y yo los vi salir diferentes para el segundo. Se plantearon 2-1-1 y eso les dio resultado. Tanto que se pusieron al frente 4-3. Entonces, lamentablemente, pues ya parece que entre que se cansaron y se confiaron, pues ya los volvieron a empatar. Pero parece que el equipo de Boca Jr. está utilizando más el método que el de Dinamo. Sí, y tiene un orden diferente. Bueno, ahí fue una... Se escapó la pelota. Bueno, fue una pelota filtrada que aprovechó el jugador número 19 del equipo de Dinamo. Y bueno, 5-4 el partido, pero ha ido remontando Boca permanentemente y con ganas de ganarlo, ¿no? Porque siempre hace ese mismo planteamiento y tiene una alta connotación psicológica lo que hace el trabajo de Boca, ¿verdad? Sí, mira, al parecer aquí tiene una buena oportunidad ya de intentar el empate. Sí, la cuestión psicológica es muy importante. Fíjate que ahorita comentamos también al medio tiempo que el portero del equipo Dinamo, pues estaba criticando y molestando a sus compañeros, haciéndoles ver sus errores. Y pues de alguna manera eso al final no es muy útil para tu equipo cuando estás tratando de trabajar en equipo. ¿Por qué? Pues porque sucede todo lo contrario del trabajo en equipo. Estás menoscabando, profe, la actividad, el trabajo, el esfuerzo que está haciendo el compañero. Claro, claro. En lugar de ayudar a que tu equipo juegue mejor con críticas a la persona más que al desempeño, pues termina... No sabemos qué clase de personalidad tiene el jugador, ¿verdad? Al que fue regañado, pero se vio que bajó su desempeño y eso pues lo aprovechó un poquito el equipo del Boca. Bajó el desempeño, este defensor fue cambiado, pero en todo el Sinterín provocó una situación de malestar dentro de la línea de fondo y fue la entrada de Boca y poniendo el marcador 3 a 3. Claro que sí. Sí, ahorita estamos viendo todavía un poquito de ese regaño. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo que el esfuerzo no es parejo todavía del Dinamo. Hay jugadores que a lo mejor no están muy cómodos todavía, aunque bueno, vamos a ver qué nos depara todavía el juego. El puro marcador parece que los está nuevamente motivando, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es un equipo que le gusta a Boca venir de abajo y bueno, lo ha demostrado partido tras partido y eso que no ha presentado en la alineación de hoy a su arquero y bueno, ha estado improvisando con Adrián y con el dolape Santillán ahí en el arco, pero bueno, ha sido lo que le ha fallado. Y bueno, y Dinamo, ahí sigue Dinamo, con estas situaciones que usted planteaba de estos desacuerdos, que al final en el tema del juego-asociación termina siendo importantísimo la unidad de grupo que se tenga. ¿Verdad, profe? Sí, sí, claro. Ahí se está acapando el aire para robarle la pelota. Sí, el trabajo en equipo es importantísimo en todos los aspectos. De hecho, fíjate, ahorita me viene a mí a la memoria cuando me ha tocado platicar con padres de familia, hablando de niveles más chicos, de novena, décima, séptima, hablar con los padres de familia. Y pues ellos están desesperados porque quieren ver que su hijo ya sea bueno cuando no se percatan de que lo más importante del juego de fútbol y como cualquier otro juego en equipo, no es tanto a lo mejor el futuro que puedas tener en ese deporte, sino la herramienta que te deja como tal el trabajar en equipo, el aprender a cumplir con tu función, a cumplir con un desempeño, con tu rol dentro de una organización, dentro de un equipo. Y que eso finalmente pues es lo que te puede hacer crecer como persona. Ya si las condiciones o tus habilidades y la situación se presenta, pues bueno, bueno, pues ya es diferente, pero siendo honestos, los porcentajes, volviendo a hablar de eso, los estadísticos, pues nos dejan que no es muy posible, no es muy probable que termines siendo un jugador profesional. Así que pues lo que más te convendría en todo caso, pues es aprender al menos a trabajar en equipo, aprovechando estos encuentros. Así es, y vos fíjate que estas situaciones que hablan los técnicos de primer nivel, que para elegir un jugador para un equipo es una forma de mirarlo. Y para elegir un jugador de selección es otra forma de mirarlo. Hay veces que jugadores que andan en un 6, un 7 en su equipo, los llevas a una selección y te aumentan un puntito, dos puntitos. Entonces andan en 7 u 8 y están mantenidos y tienen un estado de regularidad. Porque hay un trabajo de sacrificio que lo llevó ahí a estar siempre trabajando al límite de sus posibilidades y esforzándose un poquito más con una ayuda técnica, puede inclusive un jugador medio de 6, 7 puntos llegar a una selección y hasta rendir hasta 8. Y hay jugadores de alta capacidad técnica que no tienen el sacrificio de llegar y que de pronto lo ponen en un seleccionado y ven que no se rinde, en las finales se viene abajo, no tiene el mismo rendimiento porque no tiene una educación psicológica. O lo que se llama lo que es lo cognitivo-conductual, ¿verdad, profe? Claro, claro. También hay que tener en cuenta el contexto que se habla en ese sentido. Cuando hablamos de un equipo profesional, pues estamos hablando de que es una empresa, es un negocio. El dueño lo que quiere es ganar dinero. Entonces, pues ahí lo recomendable en ese sentido sería tener un equipo formado de gente que lleve público para empezar, que jueguen bien, que lleven público, que se venden las camisetas. Que haya patrocinadores y ese tipo de cosas. Cosa contraria a la selección, ¿no? Que en la selección, pues lo que se busca es un representativo nacional que represente el ideal de tu nación, ¿no? Que deje en la cancha lo que es la ideología de tu país. Y pues ahí es donde entran esas diferencias que mencionabas. Por ejemplo, aquí estamos viendo, mira, por ejemplo, que el equipo de Boca nuevamente acaba de remontar el marcador. ¿Una 6 a 5, profe? 5 a 5, sí. Los habían alcanzado, los habían arrebasado. Sin embargo, pues el planteamiento que vimos que hicieron al medio tiempo parece que les está rindiendo frutos. ¿Por qué? Pues porque se ve que ya hay más sacrificio. Cosa que dejó de existir durante unos minutitos aquí en el segundo tiempo, ¿no? Así es. Volvemos a ver que el método científico, la preparación del futbolista en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en lo psicológico, en lo nutricional, lleva una numerología, lleva un método científico y que esto es lo que hace que de pronto se saquen este tipo de conclusiones. Y que la estamos haciendo a ojo, ¿verdad? A ojo de buen cubero. Pero esto llevándolo a papel, llevándolo a números, esto sirve, esta información de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, lo que hace Adrián recién de venir del fondo adelante, lo que hace Samuel, lo que hacen los muchachos de Dínamo en ciertas actitudes. Entonces, todo esto es una información que se destila y termina siendo el eje fundamental para que se pueda planear y hacer, en realidad, una planificación anual de un equipo, ¿no? Claro que sí. Ahorita mencionando ese tipo de cosas, fíjate, cosas tan simples como el número 7 del Boca, que alineaba a Adrián. Sí, Adrián. Adrián, al inicio del segundo tiempo, que empezó ya como lateral, que ha sido el portero el primer tiempo, inició muy bien, inició siguiendo el planteamiento que al parecer les hizo su capitán. Este, pero fue el que lo empezó a perder. Fue el que empezó a dejar de hacer el esfuerzo, dejó de correr, se empezó a amontonar. Mira, pues claro, lo vamos a ver que se amontonó. Este, y él es el que quita el orden, de alguna manera, del equipo. Sin embargo, este, en estos dos goles últimos del Boca, pudimos observar, y el video no nos va a dejar mentir, que estaba muy bien aplicado. Pero como un jugador, bien aplicado, puede hacer diferencia con el solo hecho de, pues, de hacer lo que le toca hacer. Exactamente. Hacer lo que le corresponde hacer, por eso es un juego de equipo. No el delantero mete goles, no el delantero va a tapar las pelotas atrás. Sí va a colaborar en la retardación del equipo, el delantero, en una situación defensiva. Hay situaciones que tienen que ver con el funcionamiento como de una máquina, ¿no? Es decir, cada uno es un engranaje, cada uno corresponde a ese movimiento que te permite ir trasladando la pelota, cuidándola y demás, transitándola. Y es un trabajo individual. Tal vez ahí, como vos comentabas de Adrián, que se estaba juntando y estaba estorbando el funcionamiento de los centrales, ¿verdad? Sí, sí. Pero sin embargo, fíjate, viéndole la cara a los jugadores del Boca, puedes observar que Adrián es el motor, el motor emocional. Es el que la sufre, es el que se le ve en el rostro la decisión, la determinación. No significa eso que Adrián sea el único que importa en el equipo, sino que es un jugador muy importante, cumpliendo su rol, ¿no? Como hemos mencionado. Terminó el partido 6 a 6. Me acompaña el profe Jaime y aquí estamos. Un partido que de nuevo Boca empieza esa racha de los empates, esa racha de los empates de Boca, que realmente remonta a los partidos desde atrás. Y aquí venimos con la figura del equipo. Adrián. Ahí, a la foto, a la foto. ¿Puedo salir yo en la foto? Ahí, yo salgo en la foto de Boca, ¿viste? A ver. Miguel, Miguel, es profe, venga. A ver, salí en la foto. Ahí está. Ahí está, en la otra, bueno. Vamos a la otra, vamos a la otra. Adrián, Adrián, vení, Adrián, me acompaña. Adrián, figura. Mira, Adrián, vení para este lado. Adrián, figura del equipo. Lo estuvimos hablando con el profe, la figura. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Adrián? No, pues primero que nada, buenas tardes. No, pues todos somos importantes en el equipo. Lo más que como es una costumbre ya venir de atrás y con gente menos, la irresponsabilidad ante todo, y pues gracias a Dios tuvimos la última jugada para haber salido con los tres puntos, pero ni modo, así es el fútbol. Mira, remontando un 3 a 1. Después, bueno, se desorganiza Dínamo, llegan al empate, llega el primer tiempo, llegan al segundo tiempo, llegan un 5 a 5, y después va a meter el sexto gol, que le da esta ventaja parcial al equipo de Boca, pero lo deja ahí bien posicionado, y bueno, en el último segundo el gol de Dínamo. Sí, creo que es un buen equipo, por ahí pudieron habernos metido más goles, estaban más completos, no se supieron ordenar, pero pues hicimos las cosas, se puede decir que bien, y sacamos de perdida un punto. ¿Te encontramos alguna similitud, profe? ¿Cómo es? No, lo que pasa es que comento que tiene un cierto parecido al goleador del Boca Juniors, a Silva, ¿no? Me faltan como 100 goles, ¿no? Para ser medio. ¿Qué tal, eh? Volvieron a remontar de atrás el partido, y una barbaridad a Boca, ¿eh? Sí, pero ¿cuántos éramos 5, no? Eran 5, replantearon diferente el partido a mitad de tiempo, estábamos hablando con Adrián. Sí, pero pues el último, el error mío ahí en la portería, faltó el portero y nos empataron, pero... Yo decía, no sé si se escuchaba, no le tiren fuerte al dolape, no le tiren fuerte. No, no, no te hicieron caso. Me decían que íbamos bombardeando al dolape. Le digo, no, tengan cuidado con el pelado, que me lo van a lesionar si le tiran fuerte. No, no, todavía falta un año. Un año y nos retiramos ya. Qué maravilla, a la banca ser director técnico directamente. Pues no, ya, definitivamente ya. Ya, ya, corremos. Colgá los botines. Está muy bien. Señor, que la pase muy bien, ¿eh? Bueno, estamos viendo. ¿Qué haces? Aquí nomás, tocando la bola. Sí, ¿y qué tal? Un partidazo hoy, ¿eh? Un partido como todo lo que hemos tenido toda esta tarde, pero este me parece que va a dar mucho que hablar. Tiene ahí un aire, un equipazo. Acá ustedes, San Pablo, por la camiseta, son los únicos que andan mal, pero... Votar a los demás, está bien, ¿eh? Más buena el torneo. No, sí, es un equipo, pues bueno, sí. Nos hemos jugado una vez con ellos, pero... Nos pegaron, pero por faltar de portería, pero ahora nos pegaron igual y... Ahí, Roberto, a largo. Ajá, le toca, a ver qué pasa. ¿Cómo piensan hacer este tema? Ya que no le voy a decir a los muchachos cómo piensan armarse. Un 3-2-1, ¿cómo piensan? Igual, igual que siempre. Tres defensas, un adelantado y, pues, los tres delanteros. Así, sencillo. Y bueno, el próximo partido, 4 a cuánto el profe? 4 a 4. 4 a 4, el profe es muy atento, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, sí, señor, 4 a 4. Y el próximo partido, Diablo-Albión. Diablo que va a presentar la formación con Armando Ramírez, Ricardo Segura, Mario Ramírez, Luis Martínez, David Martínez, Iván Ramírez, Jonathan Mora y Cristian Silva. Y por el lado de Albión, Jesús Rocha, Víctor Ontivero, Ernesto Lara, Carlos Ruiz, Gabriela Raz y Héctor Arellano. Bueno, aquí estamos en este partido y despidiéndonos porque tenemos otros trabajos. Miguel tiene que ir a trabajar también, hacer otras situaciones. Profe, muchísimas gracias por haber venido, profe. Realmente un gustazo y un gustazo enorme analizar los partidos con usted, profe. Bueno, muchas gracias también. Yo me la pasé muy bien, Cefrino. Es una experiencia nueva para mí. No me ha tocado comentar partidos. Yo me los quedaba todos para mí solito, pero es algo muy divertido. Fíjate que está muy entretenido. Y gracias al auditorio, ¿verdad? Que con amabilidad sintoniza el Internet y se mete a ver los... A través de Canal 5. A través de Canal 5, sí, ¿no? Y, bueno, pues no hay más que agradecerles. Esa es la atención que nos trataron. Y, pues, invitarlos a que sigan viéndolos la transmisión. Que sepan que aquí hay una liga, ¿no? Que hay una liga que se está preocupando por no nada más ver quién ganar dinero o algo, sino que esta es una cuestión que va más allá de eso. Es una liga que está pujando porque las cosas se hagan de una manera diferente. Es el jugador que se sienta arropado por la liga, que sienta que hay interés en el jugador. Y, pues, eso se ve. Se ve con estas transmisiones, ¿no? Muchísimas gracias. Y, bueno, nos estamos yendo. Y antes de irnos de tu programa 7 vs. 7, un partido que no lo podemos dejar de ver, está muy bueno. Un saludo a Amaya y a su esposo de España. ¿Qué le parece, profe? Nos ven de distintas partes. Le interesa un saludo a ellos. Y, bueno, nos estamos viendo... Un saludo también. Me acordé. Lo que pasa es que mi hijo acaba de entrar al mundo del fútbol, fíjate. Y, pues, le mando un saludo desde aquí. Y, pues, motivarlo. Que se sienta motivado y apoyado por su padre. Pero, ¿verdad? Que estoy muy contento de que le haya entrado el fútbol. Fíjate. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Demian. Y acaba de tener su primer juego ayer. Y llegó muy contento. Muy contento. Tocó la pelota una vez en todo el juego. Pero le llegó muy, muy motivado. Porque se la quitó a uno de los otros del otro equipo. Entonces, pues, yo también estoy muy contento. Y espero que, pues, sigan esto, ¿verdad? El fútbol, más que ser, más que un deporte popular, creo que es una oportunidad, una oportunidad para unir a las personas. Así es. Entonces, un saludo a Demian. Un saludo a Amaya. Un saludo a su esposo, que están allá en España, mirándolo desde Madrid. Y, bueno, nos vamos. Tu torneo, profe. Nos vamos a seguir mirando el partido. Tenemos un lesionado acá. Partido impresionante. Y, bueno, chau, chau, gente. Nos estamos viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos el domingo que viene, en la décimo séptima jornada para disfrutar de que ya estamos cerca de la semifinal de tu torneo, Canal 5. Chau, 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 chau.